Música Uno de los principales fortalezas que nos traen los jóvenes es esta capacidad que tienen de hacer las cosas y de valerse por sí mismos, de conectar y de resolver los problemas. Cuando yo crecía, cuando vio algo había que agarrar un libro o preguntarle a un experto. Hoy un joven no se detiene a hacer eso. Cuando algo no le sale o no lo encuentra una solución, rápidamente va a mandar un mensaje o hacer un search en internet o va a conectar con cuatro amigos muy rápido y de forma muy inmediata va a poder seguir avanzando. Esta energía y esa capacidad de avanzar es una enorme fortaleza de los jóvenes. Uno de los factores de éxito de una compañía como la nuestra es el trato, la capacidad de trabajar con personas. Somos una compañía que es muy matricial, que tenemos estructuras que son geográficas, estructuras que son funcionales, tenemos sistemas de embotelladores, gente de fuera, tenemos agencias. Entonces la capacidad de poder conectar y gestionar en este entorno muy complejo es algo que es fundamental y que muchas veces es lo que hace la diferencia de que alguien haga un buen trabajo o no lo haga. Y no es tanto la parte técnica. Entonces esta capacidad de conectar y de gestionar como personas creo que es fundamental. A mí alguien me dijo, mira, busca algo que te guste, que sea la parte fácil, pero que a la vez seas bueno en eso y que a la vez sea útil. En la combinación de estos tres está el éxito, porque me va a gustar, le pondré energía y es algo que puedo llevar al mercado. Lo que veo hoy muchas veces es que muchos jóvenes buscan lo que les gusta, pero no se toman el trabajo de hacer la conexión de, a mí me gusta tocar la guitarra, pero ¿este es un skill que realmente vale en el mercado o no? ¿O soy suficientemente bueno sabiendo que hay mucha gente que toca la guitarra? ¿Soy suficientemente bueno para que me valoren de una forma diferencial? Como decía en Jubló, el fabricante de relojes, en el momento en el cual uno hace lo que le gusta, deja de trabajar, porque es parte de lo que le gusta.